la junta hará en los centros educativos una recapa recaptación de menores no vacunados msn.com qué noticia verdad la junta de andalucía de cara al inicio del nuevo curso escolar hará una recaptación de menores no vacunados contra el coronavirus en los centros educativos a través de las enfermedades referentes escolares y los profesores para aumentar así el porcentaje de niños inoculados que actualmente supera el 60 por ciento con ello quiere que los menores o bien que no han querido vacunarse o sus padres han decidido en un momento dado que no lo hicieran vean que se han vacunado muchos niños ya y que no hemos tenido ninguna contraindicación ni ningún problema mayor ha explicado este martes la consejera de salud catalina garcía cuestionada por los medios en málaga capital sobre el proceso de vacunación ha indicado que actualmente están vacunados más del 60 por ciento de los niños aunque ha reconocido que el objetivo de la consejería era mayor entre un 70 y un 75 por ciento de ahí la puesta en marcha de esa recaptación escolar garcía también ha pronunciado se ha pronunciado sobre la administración de la cuarta dosis y recuperando las declaraciones de su antecesor en el cargo jesús aguirre ha indicado que en abril el gobierno andaluz ya solicitó la cuarta dosis para personas más vulnerables en centros residenciales algo que en aquel momento no se acordó por parte del ministerio de sanidad ahora que sí que hay un pronunciamiento del ministerio la consejera ha explicado que el gobierno andaluz quiere hacerla coincidir con la vacunación de la gripe para empezar en centros esenciales durante la primera o la segunda semana bueno pues ya lo veis en el 60 por ciento de los niños en españa vacunados en andalucía sin embargo la junta quiere llegar al 70 77 por ciento que era su objetivo y quiere hacerla coincidir con la campaña de la gripe con las campañas de la gripe se gripalizará el kobe en españa lo mismo que quieren hacerlo en eeuu será al final la campaña de la vacunación del kobe como la campaña de la vacunación de la gripe que todos los años hay vacunaciones ahí está la noticia y está nuestra españa para esto hemos quedado y aquí que lo seguiré contando gracias y no olvidéis dos libros que debéis de tener en vuestra biblioteca por un lado la biblia de la crisis sanitaria con todas las claves de la crisis sanitaria un detective contra la pandemia aquí ya tenéis la verdad de lo que ha ocurrido y la lucha eterna entre el reino del bien y el reino del val novelada en el arconte no lo perdáis porque los libros realmente extraordinarios